¿Qué onda, argüenderos? Bienvenidos a un nuevo suculento... Y sí, argüenderitos, segundo video del día de hoy. Y es que, argüenderitos, ya le agarré la onda de esconderme en este closet de este hotel. Bueno, algunos le dicen hospital, pero yo prefiero decirle hotel para que suene menos deprimente. Y desde aquí darme vuelo con el argüende. Así que prepárense porque viene surtidito de chisme argüende, pleito y mitote. Oigan, argüenderos, y vamos a arrancar con Mauricio Barcelata. Lo que es no tener vergüenza. Ya ven que el tipo lleva años hablando pestes de TV Azteca. Y ya anda buscando a productores, ya anda buscando a ejecutivos, ya anda buscando a jefes del mismísimo canal. Para pedirles oportunidad tras confirmar hace algunas semanas su salida del matutino Sale el Sol. Yo les había confirmado meses atrás que este vato se largaba, que no le iban a renovar su contrato, que ya medio mundo y todos los conductores se habían quejado de sus traiciones, y a los ejecutivos de imagen les había valido madre. Sin embargo, cuando la traición se las hizo a ellos, pues ahí sí les dolió. Ya que estando trabajando como exclusivo de imagen, pues el angelito se fue a hacer casting a Televisa. Eso sí, nadie le quiere contestar ni siquiera el teléfono a Barcelata, ninguno de sus disqueamigos o conocidos en TV Azteca, porque a nadie le interesa trabajar con ese traicionero. Aunque bueno, en un descuido y si levanta la mano y pide chance para entrar a trabajar a más, ahí le dicen que sí de volada. Eso sí, no lo van a ver más que dos o tres personas y le van a pagar con vales de Electra. ¡Sas! Oigan, Nargüendiritos, y siguiendo precisamente en TV Azteca, ahora vámonos a espectáculos. A la reportera estrella de Ventaneando, Norma Aguirre, que la neta es megachambeadora, es incansable, súper trabajadora. Esa mujer, la neta, parece que no se cansa. Es incluso la que les conté que hasta ropa vende y que finalmente hace de todo para sacar adelante a su familia y obviamente para tratar de hacer muy buen trabajo. Sin embargo, ahora sí que vamos a hacer un argüende, un video de servicio social. Y es que resulta que Pavariar no está en México. Se encuentra trabajando en una cobertura especial en Las Vegas. Y aunque Patita chismó y se la vive felicitándola, mandándole aplausos al aire, diciéndole que es la mejor, pues la neta es que eso se agradece y se valora, pero con eso no se puede pagar, pues obviamente los hoteles, la alimentación, los traslados y todo lo que se requiere cuando estás trabajando y más aún fuera de tu país. Sin embargo, la producción de Ventaneando le tiene retenido los viáticos y no es porque T de Azteca no tenga o la misma producción de la chismoy no tenga. La verdadera razón es que la bruja escaldufa de Iyari González, productor ejecutiva del canal, no soporta para nada precisamente a Norma Aguirre y hace todo lo posible por complicarle la vida, por hacerle la vida de cuadritos y por hacerle la existencia complicada. Así que se la pasa mandando pretextos y dando largas para depositar esos viáticos que finalmente tarde o temprano va a tener que mandar. Sin embargo, como ella orgullosamente dice en la propia oficina, nadie le quita la alegría de hacer sufrir a Norma Aguirre. Así que patita chismoy, qué bueno que la felicites, le aplaudas y le reconozcas su trabajo, pero trata de ponerle atención a esta situación y que te des cuenta que una de las brujas que funge como tu mano derecha, pues de plano es peor que el diablo. ¡Oigan, Norma Aguirre y ahora vámonos al mundo de las redes! Resulta que existe un youtuber muy famoso, la neta, muy importante, reconocido y seguido. No sé qué gracia tenga, no sé exactamente a qué se dedique, pero que seguido, apoyado y admirado por chavitos, eso sí la neta me consta. Ahí les va el argüende. El tipo vive en Morelia, pero en la Ciudad de México tiene una tienda en donde vende carísimo y mercancía como loco. No sé si fabrique playeras, zapatos, pues la neta yo no lo sigo, sin embargo tiene una tienda súper exitosa y bastante costosa. El caso es que recientemente voló de Morelia aquí a la Ciudad de México para firmar algunos artículos que la gente adquiriera. ¡Eso sí! Tenía que adquirir cierta cantidad de productos y obviamente pagar varios miles de pesos para hacerse acreedores a la firma de este batito. Pues, ¿qué creen argüenderos? Que entre la fila había un chavito con su mamá que estuvieron esperando por casi ocho horas. El sueño de la vida del chavito era conocer a este youtuber. Aparte, era su cumpleaños. La mamá que vive en la Ciudad de México pues pidió permiso ese día de no ir a trabajar pues para cumplirle el sueño a su hijo y además pues como un regalo de cumpleaños. Pero, ¿qué creen argüenderos? Que como el chavo y la mamá no compraron absolutamente nada por no tener la posibilidad pues el vato se portó con todos los adjetivos calificativos que se les puedan ocurrir en este momento. Mamón, sangrón, patán, asqueroso, gacho, humillante, malpex, etcétera, 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 etcétera. Y no conforme con eso mandó sacar con seguridad a la mamá y al chavo porque supuestamente le daban mala imagen a la tienda. Ay, por cierto, argüenderos, creo que me emocioné tanto hablando de las porquerías de este vato que no les dije ni cómo se llama. Responde al nombre de Andrés Navarro o como se hace llamar en redes Andrés Navi. ¡Asco de tipo! Oigan, argüenderitos, y ahora vámonos al pleitazo que hubo entre Cristal Silva y Carlos Quirarte. Bueno, más bien entre Cristal porque ella fue la que armó la bronca solita, la que se agarró a gritos, reclamos, recriminaciones y hasta amenazas de la jirafa parada porque Carlos Quirarte jamás contestó ni mencionó nada. La neta es que tiene bastante paciencia y para aguantar a esta víbora se necesita muchísima. Y peor, cuando esta viborona está enojada. Pero el argüende aquí es que los encargados, o sea, los jefes de información, habían bajado las participaciones de la jirafa parada dentro del programa y ésta inmediatamente se fue a gritonearle y a faltarle al respeto a Carlos Quirarte. La neta lo humilló muy feo, hasta con su santa madrecita se metió. Imagínense el nivel de personaje que estamos hablando. Cuando el argüende estaba más acalorado que nunca, un cristiano bastante valiente, la neta, se acercó porque hay que tener valor para acercarse a esta mujer y más cuando está en este estado y le dijo que los jefes de información de Venga la Alegría que habían bajado sus participaciones eran los jefes generales del programa, es decir, los que dependen directamente del productor, que Carlos Quirarte única y exclusivamente se encarga de coordinar y dirigir la información del área de espectáculos y no tiene más vel en el entierro. Tantos meses que lleva trabajando la endeja ahí y ni siquiera se había dado cuenta. Yo creo que tanta altura y soberbia, argüenderitos, pues la neta no le permite que le llegue aire al cerebro. Eso sí, Carlos Quirarte ni se inmutó. Obviamente no creo que esté esperando por lo menos una disculpa de esta señora después de la manera en que se comportó porque la soberbia y personalidad de la jirafa parada no se lo va a permitir jamás. Ay, argüenderitos, ahora sí ya me ando largando. La neta, ya no quiero hacer tanto ruido. Estoy aprovechando que más o menos a estas horas no viene nadie a checarme nada y aprovechar para mandarles este argüende. Saben que los quiero muchísimo, que los extraño más que al pan con coca y que se suscriban a este canal. Bye.